Muchos son los famosos que se han unido a la campaña para luchar contra la esclerosis lateral amiotrófica, pero ya saben lo que pasa con un reto y mucho más si es apoyado por tantas personas conocidas, que acaba convirtiéndose en un viral. Por eso miles de personas anónimas de todo el mundo se han sumado a la campaña y se han arrojado un cubo de agua helada, una iniciativa que muchos entienden necesaria para dar visibilidad a causas solidarias. Creo que la gente con una imagen pública importante y sobre todo que tienen cierto peso en la sociedad, sí que es un ejemplo, es una anécdota, pero a la vez es mucho más significativo que si me he hecho yo el cubo de agua. Así que que utilicen su fama y su prestigio para eso creo que es importante. Aunque otros no pierden la referencia a la campaña, a través de internet está bien, pero lo que cuenta son las aportaciones económicas. A mí me parece mal porque muchas veces no se hace realmente lo que se tiene que hacer, y la gente termina sacando de contexto las cosas que tienen que ir por otros cauces. ¿Por qué? ¿Tú por qué te mojarías? Bueno, me mojaría por el cáncer, me mojaría por los niños que pasan hambre, me mojaría por muchas cosas. Bueno, por una causa así, como una enfermedad o algo solidario. Por cualquier causa justa, sí. No sé, pues el caso de ahora de llamar la atención sobre Lela, pues sí, ¿por qué no? Creo que es importante mojarse por las familias que en estos momentos lo están pasando mal. Sea por la causa que sea y siempre que tenga un fin solidario es bueno mojarse, pero recuerden, lo del cubo de agua helada está bien, ya veríamos qué pasaría en invierno, pero además es importante rascarse un poquito el bolsillo.